Y entre otras noticias, la Policía de Arauca conformó un comando situacional para investigar los homicidios que se han presentado en este municipio. También se logró la captura de varias personas durante el fin de semana. Las autoridades del Departamento de Arauca ubicaron un comando situacional en el municipio de Saravena por los varios homicidios que se han presentado en esta localidad. Allí estarán hombres enviados desde la capital del país. Me permito informar a toda la comunidad araucana las actividades de control realizadas por la Policía Nacional en los diferentes municipios del departamento. En el municipio de Saravena, con la finalidad de contrarrestar el delito del homicidio, nos encontramos realizando un comando situacional de forma permanente con las diferentes especialidades del servicio. Allí tenemos adicionalmente un apoyo de grupo ENCAR y un grupo especial de comandos que llegaron de la ciudad de Bogotá para reforzar este municipio araucano. El comandante encargado de la policía en el departamento de Arauca también confirmó que en todos los municipios se están realizando operativos. Hemos realizado actividades de control en los diferentes municipios del departamento. Por ejemplo, en TAME tenemos al grupo de carabineros al mando de un señor oficial adelantando actividades relacionadas con el sistema integral de seguridad rural. En el municipio de Cravo Norte se capturaron a dos sujetos que estarían delinquiendo en esta localidad. Algunos resultados operativos en el transcurso de la semana. En el municipio de Cravo Norte fueron capturados dos sujetos con una motocicleta hurtada y sus documentos alterados. Igualmente, portaban una munición calibre 38. Estos sujetos se están relacionando con actividades delictivas en el municipio de Cravo Norte. En Saravena se logró la captura de un delincuente que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad cuando hurtaba un celular. En el municipio de Saravena fue capturado un sujeto en flagrancia hurtándose un celular. Este sujeto se identificó por las cámaras de videovigilancia de varios establecimientos de la localidad de Saravena y se le están imputando otros hurtos denunciados por la comunidad. Él presentaba antecedentes anteriores que lo relacionan con diferentes delitos. Otra captura importante en el municipio de Saravena realizada por nuestro encar, nuestra contraguerrilla, un sujeto quien tenía orden de captura vigente por el delito de rebelión y terrorismo. De forma permanente nos encontramos con el comando operativo del Departamento de Policía Arauca realizando actividades de control y supervisión en todo el Departamento de Arauca. El acto oficial manifestó que los operativos continuarán en cada uno de los municipios del Departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.